El Cementerio General en La Paz se ha transformado en un gigantesco lienzo en el que 13 artistas de Bolivia, Chile y Argentina han plasmado una reflexión sobre la vida, la muerte y sus rituales. Con los años, las paredes de este cementerio han ido adquiriendo color a través de vistosos murales que se pintan en el Festival Ñatinta, que ya se encuentra en su séptima versión y que ha hecho de este camposanto un lugar único, así lo aseguró Magda Rossi, parte del colectivo Perros Sueltos que organiza el evento. La idea es de la vida y la muerte, de retorno a la tierra, de como ciclo de vida y eso, un poco rescatar toda esta parte que es bastante presente en la cultura boliviana, pero en toda la cultura. El símbolo de la flor, el símbolo de las plantas, siempre son un símbolo de renacimiento, de paz. Desde murales abstractos hasta rostros, flores, reencuentros, abrazos, sueños o los místicos cráneos humanos, conocidos como ñatitas, están plasmados en las paredes que llevan el sello personal de cada artista. La obra del boliviano, que firma como 1077, denominada El Más Allá, muestra un barco hecho de tótora, una planta acuática con la que se fabrican barcos y un indígena navegando en la misma en un momento de introspección. La obra se llama El Más Allá, es una representación de lo eterno, de las almas, digamos, tal vez nuestros cuerpos son momentáneos, nacen y envejecen, pero el alma se mantiene, yo creo que por mucho tiempo, incluso por una eternidad, digamos. En tanto, el artista argentino conocido como Chechen utilizó diseños precolombinos y una paleta de naranjas para darle un sentido energético o astral, representando que los seres humanos están hechos de energía y que la vida y la muerte son cíclicas. Por su parte, la boliviana que firma como Viu, realizó un rostro en blanco y negro fragmentado a la mitad, que separa la vida y la muerte, el alma y el cuerpo cuando una persona fallece. Realmente es una galería al aire libre, abierta a todo, que no tiene costo y que además es muy accesible y pensamos que es la mejor manera de utilizar el arte en lugares que a veces de por sí podrían ser un poquito no tan acogedores. Para todos los artistas, pintar en un cementerio ha sido una experiencia única en el que la conexión con los visitantes, los pabellones y el cementerio han jugado un papel importante para hacer sus obras.